oh hola oh hola todo bien y también te pido lucha todo bien al amamos hasta el tiempo se encuentran no hay tiempo por favor hola yo voy yo voy vamos todo bien por favor o por favor bien y también vale y 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